Nosotros estamos realizando una recolecta de material didáctico, esto a beneficio del Hospital Cardiopulmonar El Tórax. Vamos a estar desde el día hoy lunes hasta el día miércoles en horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Nosotros creamos tres diferentes tipos de kits, que son de materiales didácticos, que se van a estar donando al hospital. Y pueden verlo en nuestras redes sociales, en Pumas en Acción Seúl, los tres diferentes son tres kits. Y vamos a estar aquí en Plaza Registro los tres días, siempre en el mismo horario que les mencionaba. La actividad está abierta para todas las carreras y los esperamos aquí en Ciudad Universitaria, aquí en Registro. Y mencionarles un poco que todo lo que nosotros estamos aquí recolectando se va a entregar siempre el mismo día miércoles. Cabe mencionar también que por esta actividad, por la donación, se están otorgando horas de artículo 140 en el ámbito social y en el ámbito académico. Invitamos a toda la comunidad, a toda la ciudad universitaria a que puedan abocarse aquí a Plaza Registro, a donar lo que venga de ellos, todo lo que ellos nos puedan donar, pues la verdad es que nosotros lo recibimos de gran manera. Y los esperamos aquí en Plaza Registro, aquí en Ciudad Universitaria. El objetivo de todo esto, de esta recolecta, es para poder llevar material lúdico, material didáctico a nuestros pacientitos hospitalizados, ya que son pacientitos que tienen una condición cardíaca pulmonar en la cual no solamente están cinco días, sino que están 15, 20 días, 25 días. Entonces tratamos de que en lo más posible, tratamos de que la estadía en el hospital sea amena, tratando de involucrarlos con juegos, con actividades lúdicas, para que la estadía sea más, por decirlo así, menos caótica, menos angustiante. Porque hay pacientitos que se quieren ir, porque tal vez no les gusta el ambiente hospitalario, se quieren ir porque tal vez no recibieron un buen diagnóstico. Entonces, en lo posible tratamos de que, aparte del apoyo psicológico que se les da, tratamos en lo posible de que ellos puedan estar en una actividad un poco distraídos, por decirlo así. Hacer la invitación a todos los estudiantes para que nos puedan apoyar con esta noble causa, que es para pacientes, como antes lo mencionaba, pacientitos que sí realmente necesitan el apoyo para todo esto, para sentirse bien. Entonces los invitamos a que sean parte de esta actividad que es muy bonita. Entonces los materiales que necesitamos más que todo son colores, crayolas, papel, papelería, algunos juegos de mesa, entre otros.